Hola chavales, aquí XBATS comentando el tercer episodio de cuando mi casa está sola Y bueno chavales, aquí os traigo una puta jater Y bueno, vamos a hacer un montón de espaguetis 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 No ven yo Espaguetis Espaguetis Y se echan ahí los espaguetis Bueno chavales, ahora sale un poquito de ingrediente a nuestros maraviosos espaguetis que se están cocinando Y bueno empezamos con OLE MP4 Tomamos el culo OLE A tomar un poco la tarjeta rápida A tomar un poco la chapa Hala, ya está Listo A echarlo a la espaguetis Y bueno, ahora vamos a echarle un poquito de carne picada Bueno, vamos a empezar a picar UELA ¡Hostia! ¡Cago en la puta! ¡Mierda madre! ¡Que me ha metido los putos chinos! ¡Hostia! Y este fue Ya está Perfecto Para cocinar Con un poquito de madera ¡Hostia! ¡Ah! ¡Puta! ¡Ya está! Y bueno chavales, para saber si la pasta está bien hecha, ¿no? Hay que darle ¡Hostia! ¡Me he quemado! Un martillazo Si salta el agua, está bien hecha Apagamos el fuego Y bueno, ahora vamos a colarlo chavales Espera no quemarme ¡Ya me estoy cagando! ¡Hostia puta! ¡Cago la puta! ¡Echamos el espagueti! Espera, falla technique ¡Hostia! ¿Cómo quema tío? Está parecida en la sauna ¡Muyo técnico! ¡Me llamo a la puta! Es que al final Ya está, ya está ¡No! ¡Espagany! Ya está, ya los tenemos aquí Los tenemos aquí, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a la siguiente fase Bueno, el siguiente paso es emplatarlo con un poquito Así para que se sacuda el agua ¿Vale? Lo emplatamos Echamos así un poquito de aquí ¿Vale? Con su formita Su fuetecito Su MP4 Su mierda de estas Por aquí Un poquito de pimienta negra Un poquito, ¿eh? Lo que viene a ser poquito ¿Vale? Casi todo el pote es poquito ¿Vale? Poquito Luego Lo cerramos Que si no la mamá de espada Luego Cuando se va a finalizar el paso ¿Vale? Se hace con un huevo ¡Opa! Lo bate con el martillo Con la cáscara y todo La cáscara Se come ¡Opa! ¡Opa! Se bate bien el huevo Y se echa Especializadas de la casa ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué malo salgo! Veis aquí una buena Un buen plato de presentación Y bueno chavales La fase final De este maravilloso plato Es contar Aquí lo tenéis de presentación ¿Vale? ¿Lo veis, no? Lo veis Ha quedado perfecto Como ¿Vale? Esta madera es para Como un toque de perejil ¿Vale? Y bueno aquí llega el chiste Que dice Esto van dos Uno y dos Y se cae en medio Dice Pero yo no me voy a caer ¿Y tú de qué se va a caer? Este ¿Lo veis? ¡Voy a ver lo veis! ¡Ago! 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 Y bueno chavales Aquí nos vemos Os dejo con el tercer capítulo Like, favorito y suscribiros Para el cuarto Adiós chavales Get down Get up again Come to the moon